Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTesis.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, muy, pero muy bien. Vamos a saludar a alguien que está aquí conectado desde las 5 de la tarde. Cristina, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame, Cristina, ¿estuviste viendo algunas de las grabaciones que quedaron la semana pasada o no? Semana pasada, recuerden que no pude hacer las clases sincrónicas, tuve un problemita, pero se las dejé grabadas. Por eso le pregunto a Cristina si es que pudo hacer o no, o ver o no esas clases, o te reintegraste hoy día, Cristina, cuéntame. Recuerden que pueden hablar conmigo a través de la sección de preguntas, ¿ya? La parte de chat está desactivada, pero la parte de preguntas está liberada para que puedan comunicarse conmigo. Ya, entonces, Cristina, mientras Cristina nos manda su mensaje, vamos a empezar con la clase. Tema 2 dice, funcionamiento de la motocicleta. En esta unidad aprenderemos, por ahí llegó un... Hola, tampoco voy a estar andando de viaje, así que esta semana me pondré al día. Excelente, Cristina, no hay ningún problema. Ya, tema 2 dice, funcionamiento de la motocicleta. En esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Muy importante la clase del día de hoy. Ya, para manejar bien, tenemos que saber cómo funciona nuestra motocicleta. Y la clase del día de hoy vamos a tratar de ir tocando distintos temas y hablando acerca de qué es lo que puede fallar y qué debemos mantener, ya, en cada uno de los temas que tocan hoy día. Bueno, vamos a empezar hablando del chasis. Vamos a romper un poquito el molde, ¿cierto? Y vamos a empezar a hablar, no derechamente de lo que está aquí, sino que les voy a ir exponiendo el día de hoy, ideas con respecto al chasis, su mantenimiento y qué podría fallar y cosas de las cuales preocuparse, ya. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del chasis, estamos hablando de que el chasis es la parte central de la moto. Con el chasis nosotros identificamos la moto y la relacionamos con la patente. Por eso es muy importante. El chasis tiene un código que es intransferible prácticamente, ya, es un código de 17 símbolos, ya. Y entre esos símbolos voy a encontrar números y letras, ya. Este número de chasis o número de VIN o número de carrocería, como le quieran llamar, me va a servir para saber las características particulares de ese vehículo, ya. Por ejemplo, si esa moto traía o no traía ABS, eso lo podría decir o no, ¿cierto? Pero podría aparecer esta información en el número de VIN, ya. Y si yo lo contrasto con la información del fabricante, el fabricante me podría decir, ¿cierto? Si es que efectivamente esa moto de fábrica traía, por ejemplo, ABS o no. O si era, por ejemplo, una versión especial. ¿Por qué? Porque gracias al número de VIN yo tengo individualizada cada una de las motocicletas, en este caso, que salen de la fábrica. Ningún número de VIN va a ser igual a otro, ya. Está el amigo Miguel Mancilla también. Miguel, ¿cómo estás? Te comento que puedes hablar conmigo a través de la sección de preguntas, ya. Aquí, en el chasis, ¿cierto? Habla también de las suspensiones. Las suspensiones o amortiguaciones, ya, que son dos cosas distintas pero trabajan juntas, permiten que la moto pueda absorber los impactos o irregularidades del camino. De esta forma, vamos a tener una moto más confortable y con una conducción más segura también. ¿Por qué? Porque si la moto no tuviera la capacidad, ¿cierto? De absorber, de repente, algunos baches, podría producir, por ejemplo, saltos, o, inclusive, podría romperse la moto con más facilidad al ser más rígida. Ya, la suspensión hace que la moto, las ruedas, ¿cierto? Se adapten un poco al camino. En cambio, si no tuviéramos suspensión, no tuviéramos amortiguación, esto sería más difícil y más complejo. Tenemos en la parte delantera una suspensión de horquilla, ¿cierto? Y es una horquilla telescópica. Y en la parte trasera tenemos un brazo basculante. En ambas suspensiones vamos a trabajar con aceite. Ya, el aceite se mueve dentro de estas suspensiones y hay que evitar que salga hacia el exterior. Primera cosa porque va a hacer que la moto se maneje peor, ¿cierto? Es decir, que no funcione tan bien. Y además va a hacer que la moto contamine también el medio ambiente. Ya, así que, ojo con ello. En el caso de las suspensiones, cualquier aparente fuga de líquidos es necesario que sea solucionada. Ya, cualquier fuga de líquidos es necesario que sea solucionada. Tenemos, ¿cierto?, la horquilla, tenemos el brazo basculante y tenemos la suspensión en este ámbito, ¿ya? Recuerden que la suspensión se refiere principalmente a la espiral ericoidal, ¿cierto? El espiral como la espiral que tienen los cuadernos, ¿cierto? Metálico que da o proporciona la altura a los vehículos, ya en este caso a la moto. Cuando hablamos del amortiguador, estamos hablando de una especie de bombín, pero que en vez de tener aire adentro, tiene aceite, ¿cierto? Y que ese aceite, cuando se comprime o se estira este amortiguador, se pasa de una cámara a otra consumiendo la energía, ¿cierto?, que se produce, se libera, ¿cierto?, en el golpe de la rueda con algún obstáculo o diferencia en el camino, ¿ya? Entonces, siempre debemos verificar que la amortiguación no tenga fugas de líquido, ¿ya? Cuando una amortiguación tiene fuga de líquido, lo que vamos a encontrar es que en realidad casi es imperceptible la disminución, ¿cierto?, de esta función. Pero si dejamos pasar mucho tiempo y la fuga sigue poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, de repente va a salir, ¿cierto?, va a haber salido tanto aceite que ya la conducción va a estar muy desmejorada y algo importante es que es muy probable que no nos demos cuenta de eso hasta que tengamos un accidente, ¿ya?, o hasta que ya hayamos manejado mucho tiempo con una suspensión, con una dirección, con un comportamiento de la moto muy desmejorado. El motor, dice, como los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos. Muy importante este tema de los motores, ¿ya? Con respecto a los motores, todos sabemos que son la base, ¿cierto?, de cualquier vehículo, un vehículo sin motor, es como que no fuera nada, ¿cierto?, como que no vale nada, ¿ya? Los motores, principalmente, tenemos que cuidar de que no existan fugas de líquidos, de refrigerante, de combustible, ¿ya?, que son los tres líquidos principales que usa el motor. Mientras no haya fuga de ningún líquido, ¿cierto?, vamos más o menos por buen camino. Y otra cosa importante es que cuando los motores funcionan, no tienen que emitir humos. Ya estamos en una era en donde los motores, si están funcionando bien, no emiten humos. ¿Emiten gases de escape? Por supuesto que sí, pero no emiten humo. Es decir, los gases son, a pesar de que sean, como les dijera, a pesar de que los gases sean nocivos para la salud, no se ven, no son humos, ¿ya? Si hay humos saliendo del motor significa que hay problemas o con el aceite o con el sistema de refrigeración o con el combustible, ¿ya? En todos los casos vamos a necesitar revisar la razón por la cual está saliendo este humo, ¿ya? Los humos principalmente pueden ser de tres tipos. El primero puede ser de... Primero puede ser por causa, por ejemplo, si es que humo blanco, por causa de agua que venga del sistema de refrigeración y se está pasando a la cámara de combustión donde no debería estar. O puede ser también porque se juntó condensación en el escape y la moto al calentar se lo está soltando. Eso es normal. Si este humo blanco, que en realidad es vapor, se detiene después de que la moto pasaron unos segundos de que estuvo funcionando, un par de minutos, se detiene, ahí no hay mayor problema, no hay mucho de que preocuparse, ¿ya? Pero si la moto, por el contrario, mantiene, ¿cierto? En el tiempo de este humo blanco saliendo del escape, es probable que esa moto sea refrigerada por agua y se esté pasando agua o refrigerante. Perdón. O refrigerante desde un sistema al otro, ¿ya? Así que es importante entender esa parte, queridos amigos, ¿ya? Después tenemos el sistema de lubricación, ¿ya? El sistema de lubricación es todo lo que tiene que ver con el aceite en nuestro vehículo, ¿ya? El aceite es la vida del motor, la vida de la moto, en este caso. El aceite, la verdad es que está en muchas partes, como en la suspensión, en el motor, ¿cierto? Pero el aceite, por ejemplo, de las suspensiones se cambia muy a lo lejos, ¿ya? En cambio, el aceite del motor se cambia periódicamente. Sobre todo, hablando de los motores, obviamente, más comunes, que son los motores de cuatro tiempos, ¿ya? Entonces, en el sistema de lubricación debemos preocuparnos que la moto siempre tenga aceite, ¿ya? Si la moto no tiene aceite, la moto se va a fundir. Me voy a devolver un poquito porque hablando del aceite, me di cuenta que no había terminado la idea de los humos, ya, discúlpenme, queridos amigos. Hablamos del humo blanco, ¿cierto? Problemas con el agua. Después tenemos humo negro, sale humo negro de la moto con tono negro. Bueno, ese problema de humo se atribuye normalmente a problemas con el combustible. Es decir, si yo no estoy quemando bien el combustible, el combustible, en vez de salir quemado en forma de gas, va a salir como tostado en forma de humo negro, por decirlo así, ¿ya? Entonces, es muy importante entender que hay distintos tipos de humos. Y el último tipo de humo que quería decir antes es el humo azul, ¿ya? El humo azul lo que hace es precisamente dar cuenta de un problema en el funcionamiento del sistema de lubricación, ¿ya? O de problemas en el motor, probablemente tal, como por ejemplo, ¿cierto? O por ejemplo, problemas en los cilindros, en los anillos, o problemas en, pueden ser en los cilindros, anillos, o también puede ser problemas en los retenes de válvula, ¿ya? En ambos casos, para solucionar el problema, se requiere cirugía mayor en el motor, ¿ya? Es decir, son fallas graves. Normalmente, cuando tú andas y tira mucho humo azul hacia atrás, o se mantiene, aunque no sea tanto, pero se mantiene tirando humo azul hacia atrás, son anillos. Si, por el contrario, cuando está frío, tira humo azul, y después que se calienta, se corta un poco el humo, ahí normalmente le atribuimos la falla a los retenes de válvula, ¿ya? Que son unos elementos, no es que sean de plástico, plástico, pero son unos elementos como componentes más tirados hacia ese lado, o más blandos, ¿cierto? Y que tienen dilatación, que por lo tanto, cuando se calientan, sellan, y cuando está frío, sellan menos. Por lo tanto, hay más presencia, cuando pasa eso, hay más presencia de humo en el escape, cuando el vehículo está frío, ¿ya? Cuando hablamos de humo azul, estamos hablando de un humo plomo, con tonos azulados entre medio, no es que sea azul como un pirufo, ¿ya? Pero sí tiene unos tonos azulados entre medio, ¿ya? El humo de aceite, ¿ya? En el escape, cuando sale humo azul de aceite en el escape, es de esa forma. Y cuando hablamos de humo negro, estamos hablando de combustible. Entonces, recopilando, blanco, problemas relacionados con el agua, negro, problemas relacionados con el combustible, azul, problemas relacionados con el acero, ¿ya? Ahí tenemos tres factores importantes que revisar cuando queramos comprobar el funcionamiento de algún tipo de motocicleta. Seguimos. Ya, con respecto al sistema de lubricación que yo me había adelantado delante, debemos entender que las motocicletas de cuatro tiempos tienen un cártel en la parte inferior, que ahí se junta todo el aceite, ¿cierto? Y desde ese mismo cártel es succionado ese aceite hacia arriba y hacia los distintos puntos de fricción del motor, ¿ya? Imagínense que si yo estoy acá, imagínense que este es un eje y aquí está, hace fricción, ¿cierto? Con un muñón o con un puño de biela, ¿ya? Está haciendo esto el eje continuamente. Si yo hago esto, voy a... Si yo hago eso, voy a generar, ¿cierto? Por ejemplo, en mi mano, imagínense que en mi mano yo me hago así, una media hora me estoy haciendo así, probablemente me va a empezar a doler o se me va a poner rojo o alguna reacción voy a tener. ¿Por qué? Porque estoy generando fricción, ¿ya? Y la fricción va desgastando cualquier tipo de material, en este caso, mi piel, ¿cierto? En el caso del motor lo mismo. Tengo elementos metálicos que giran sobre o dentro otros elementos metálicos y ellos entre sí, si se rozan, van a desgastarse, ¿ya? Existen unas crestas que se le llaman entre uno y otro. Cuando se están moviendo así, existen unas rugosidades, ¿ya? O unos poros, como le quieran llamar a ustedes, o unas crestas, ¿ya? Cuando yo hago esto así, las crestas de acá, con las crestas de acá, se van encontrando y se van rompiendo, cada una de sus puntitas se va rompiendo, se va rompiendo, se va rompiendo y eso es lo que después podemos ver visualmente como un desgaste. ¿Qué es lo que debemos hacer para eso? Debemos poner aceite, ¿ya? Y ese aceite dentro de un motor llega de la mano, ¿cierto? De una bomba que manda el aceite a presión a los distintos puntos del motor, logrando así una lubricación eficiente y haciendo que estos dos pedazos de metal que se estaban raspando anteriormente, por efecto del aceite, se separen y floten uno sobre el otro, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder girar, pero sin que se hagan daño el uno al otro, ¿ya? Para eso es la lubricación. Existen distintos tipos de aceite, ¿ya? Existen aceites minerales que son más baratos, existen aceites sintéticos que son más caros y entre medio una gran variedad también. Los aceites tienen un grado y tienen una normativa, ¿ya? Además, el aceite viene recomendado por el fabricante. No estoy hablando de la marca del aceite, sino que estoy hablando de su grado, es decir, por ejemplo, si es 10, 40, 20, 50, o, perdón, y también vienen con la normativa que deben cumplir, ¿ya? La normativa API, normativa ASEA, de cierta generación o con cierto número, ¿ya? Entonces, siempre busquen que el aceite que ustedes van a poner en su moto sea un aceite de calidad y para que sea de calidad, mínimo que esté certificado, ¿ya? Es muy importante que los aceites cumplan algún tipo de normativa, ¿ya? ¿Existen otras normativas? Claro que sí, pero, ojo que los aceites, a pesar de tener normativa o teniendo normativa, no necesariamente van a ser los más caros, ¿ya? Normalmente un buen aceite no va a ser el más barato, ¿ya? Pero en general la mayoría de los aceites funciona bien. Desde mi punto de vista o consejo para ustedes, yo les puedo dar, les puedo decir que tengan aceite o que usen aceite, ¿cierto? Reconocido, por decirlo así, que fíjense que cumpla con la normativa, hagan ahí un pequeño estudio de mercado y con eso compran un aceite. No es necesario que sea el más caro, pero probablemente no va a ser el más barato el que funcione mejor en su mundo. Denme un minuto, por favor, estimados. Gracias. 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 Disculpenme. Por favor. Estamos de vuelta. Quiero ver a alguien más conectado al parecer. Ya. Un saludo para Miguel Mancilla y para Walter Borges. Por favor, chiquillos, cuéntenme dónde son. Me parece que ustedes dos son nuevos en la plataforma. Cuéntenme cuándo tienen examen municipal y cuéntenme cuándo ingresarán a la plataforma. ¿Ya? Recuerden que pueden hablarme a través de la sección de preguntas. Ya. En la sección de preguntas no pueden hablar. Ya. Entonces, seguimos con el sistema de lubricación. ¿Qué tienen que cuidar acá? Acá tienen que cuidar, primero que todo, que exista presión de aceite. ¿Ya? Y segundo, que tenga aceite el vehículo o la moto en este caso. Como yo sé, en una moto sana, ¿cierto? En una moto que tenga todo lo necesario y relativamente moderna, voy a tener en el tablero de la moto voy a tener una luz que me va a indicar si tengo presión de aceite o no. ¿Ya? A veces es solo una luz roja ¿cierto? Y a veces es una luz que aparece con una especie de lamparita de genio. ¿Ya? En ambos casos, la moto me va a estar diciendo que hay o que no hay presión de aceite. Cuando yo echo a andar la moto, el vehículo, el motor, en realidad esto aplica para cualquier vehículo con motor de combustión de cuatro tiempos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la presión de aceite libera el contacto ¿cierto? De este interruptor que prende la luz y por eso se apaga. La luz es algo como bien directo. ¿Ya? Y si por algún motivo yo voy andando en la moto y se prende esta luz debo parar ¿cierto? De forma segura lo antes posible voy a irme al lado y ver por qué no hay presión de aceite. Esta luz se va a prender por dos motivos. El primer motivo es que no tenga aceite. El segundo motivo es que no tenga presión de aceite. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer yo? Se me prende una luz parece ¿cierto? Lo primero revisar el nivel. Si el nivel está bajo llamo a alguien que me traiga aceite ¿cierto? Hasta donde estoy le echo aceite. Obviamente ideal el aceite que corresponde. ¿Ya? Ideal. Si no cualquier aceite de motor me va a servir para o la mayoría de los aceites de motor me podría servir para salir del paso pero que sea lo más cercano al aceite que utilizo yo. Ya. Lo ideal es ojalá no mezclar aceite. Eso es lo ideal. Pero si es para salir del paso para poder llegar a mi casa le echo y después lo puedo cambiar ¿cierto? Y ponerle el aceite que corresponde. Entonces ahí puedo hacer rellenar el aceite. Echando en la moto si la luz se apagó ¿cierto? Quiere decir que ese era el problema. Obviamente tengo que medir el nivel para que quede en las condiciones correctas. Después si yo por otro lado tengo si yo por otro lado tengo aceite pero la luz sigue prendida ahí tengo un problema mayor ¿por qué? Porque probablemente la bomba que toma el aceite lo chupa y lo tira hacia arriba tiene problemas ¿ya? La luz que yo le estoy diciendo que es testigo de aceite debe estar completamente apagada. No sirve que se prenda cuando yo dejo acelerar y se apague cuando acelero. No sirve. ¿Por qué? Porque ahí voy a estar teniendo una lubricación deficiente. Yo hace unos años atrás compré un auto que lo habían hecho funcionar ¿cierto? Con ese con ese problema y el motor anduvo así dos semanas y terminó reventándose por completo y hubo que poner un motor nuevo ¿ya? Entonces ojo con eso pónganle atención ¿cierto? a ese tipo de detalles ¿ya? Lubricante de buena procedencia ¿ya? Luego en el sistema eléctrico cosas que pueden fallar la verdad es que no son tantas normalmente los sistemas eléctricos empiezan a fallar cuando lo empezamos a intervenir cuando le empezamos a meter mano ¿cierto? empiezan a fallar los sistemas eléctricos pero si está de fábrica no deberíamos tener mayor problema a no ser que la moto ya sea muy antigua y que obviamente los cables y todo eso empiecen a perder sus propiedades empiecen a quebrajarse etcétera ¿ya? entonces tenemos en temas de batería podemos encontrar que las baterías para empezar van a durar máximo dos o tres años máximo después de eso van a echarse perder y lo único que queda es cambiarla por una nueve después de eso tenemos que la batería podría presentar algún tipo de falla un poco más inesperada como por ejemplo que la batería se empiece a calentar que la batería se empiece a deformar o que la batería empiece a sulfatarse demasiado en cualquier caso el único camino posible es dejar de usar esa batería y cambiarla ojo cuando queremos recargar la batería muchas veces hacerle puente le estamos haciendo puente a cada rato porque el vehículo se para se para se para ¿cierto? eso no es bueno porque en algún momento inclusive la batería pudiera llegar a reventar y la explosión de una batería será en cargo es súper violenta es súper traumante por decirlo así ¿ya? después tengo los fusibles que aquí sí hay un tema en los fusibles los fusibles son unos elementos que permiten proteger el sistema eléctrico y lo que ustedes no deben hacer con los fusibles es cambiarlos de capacidad los fusibles vienen por colores y por capacidades ¿ya? por ejemplo el color rojo son 10 amperes ¿ya? y así color verde color amarillo color qué sé yo natural van a ir cambiando sus capacidades de amperes la capacidad de amperes de los fusibles que es el numerito que va a llevar cada fusible dice el cable que puede proteger si usted le cambia si usted le cambia la capacidad a ese fusible lo que está haciendo usted es dejar desprotegido el sistema ¿cómo pasa esto? pasa porque a veces la moto pasa por un bache por ejemplo y se quemó un fusible saco el fusible lo identifico cuál es el que se quemó lo cambio vuelvo a echar a andar la moto y la moto vuelve a andar sin problema y nunca más me acuerdo de ese fallo eso es lo ideal ojalá a todos nos pasara así pero a veces no pasa así a veces pasa que yo cambio y vuelvo a poner un fusible nuevo ahí y ese fusible vuelve a funcionar mal y cuando le pongo cierto otro vuelve a quemarse y le pongo otro y vuelve a quemarse y ahí hay un problema ¿por qué? porque la gente dice ¿sabes qué? los fusibles están siendo malos o los fusibles están aguantando muy poco así que en vez de ponerle uno de 10 le voy a poner uno de 20 ¿ya? y en ese caso cuando le pongo un fusible de 20 amperes lo que voy a estar haciendo es dejar sin protección el cable ¿por qué? porque estoy haciendo que el fusible aguante más de lo que pueda aguantar el cable y ahí en vez de quemarse el fusible se va a quemar el cable y le explico que va a ser mucho más caro poder reparar esa situación ¿ya? entonces mucho ojo ahí queridos amigos con eso ¿ya? pónganle ahí pónganle talento ahí a a ese tema de los fusibles jamás jamás debo cambiar la capacidad de un fusible cuando yo pongo un fusible nuevo y ese fusible nuevo se quema se vuelve a quemar al tiro se quema al poquito rato significa que la falla en el sistema está inserta ¿y qué debo hacer ahí? tomar la moto y llevarla a donde un mecánico de moto eléctrico de moto que encuentre por qué se está quemando el fusible pero nunca va a ser una solución que yo cambie el fusible y ponga un fusible de mayor capacidad dice Walter hola todavía no he agendado el examen perfecto Walter empezaste a estudiar antes de pedir la hora que bueno me alegra eso que vas a tener harto tiempo Miguel Mancilla dice buenas tardes yo soy de Mauyín mira Mauyín entiendo que Mauyín es para el sur Miguel ¿cierto? cuéntame de dónde es Mauyín porque lo he escuchado pero no sé en realidad no estoy seguro en realidad a dónde queda ¿ya? ya entonces después tenemos ¿cierto? si hay mucha bulla me avisan por favor estoy en una parte que no es mi casa entonces quizá hay un poco de bulla y quizá a ustedes le afecte eso me avisan por favor si te escuchan demasiado bueno importante dice importante ya con respecto a los sistemas de carga y arranque en una moto ¿cierto? hay una parte de la moto que se llama motor de partida que es eléctrico y que genera el primer arranque ¿ya? puede ser que yo quiera echar en la moto la moto no parta y yo le eche la culpa a la batería también puede ser que la batería está buena pero que el motor de partida está ahí más o menos entre tongo y los hilos y puede ser ese el problema así que asesórate antes de empezar a cambiar piezas ¿ya? sigo ya vamos a hablar ahora un poquito del sistema de combustible para empezar vamos a hablar del famoso carburador el carburador en motos nuevas prácticamente ya no se ocupa ¿ya? pero sí hay muchas motos que andan en la calle normalmente que usan carburador todavía ¿ya? es decir motos nuevas ya muy pocas casi todas usan inyección electrónica pero motos un poquito más antiguas de 5 10 años más de edad ¿cierto? todavía hay muchas 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 que utilizan sistema de carburador ¿ya? el carburador ¿qué es lo que hay que cuidar? principalmente de que no se ensucie ¿ya? y también ojalá que la moto no esté mucho tiempo parada ¿por qué? porque dentro el carburador con el combustible adentro empieza a generar cierto algo que se conoce como lodos como barnices ¿cierto? que en el fondo es que el combustible mismo se empieza a descomponer y empieza a echar a perder las partes internas ¿ya? entonces ¿qué es lo que hay que combatir en el carburador? la suciedad tratar de filtrar lo mejor posible el aire que nosotros le vamos a meter y además de eso tratar de no dejarla mucho tiempo sin que la moto haga ¿para qué? para que vaya arrastrando siempre el combustible de dentro del carburador ¿ya? una contraparte del carburador que es la parte más moderna es la inyección electrónica la inyección electrónica permite que nosotros podamos dosificar mucho mejor el combustible al dosificar mejor el combustible vamos a tener mayor rendimiento es decir nos va a dar más kilómetros por litro y además de eso nos permite que seamos más además de eso nos permite que seamos más ecológicos ¿por qué? porque la inyección electrónica hace que el combustible se queme y se aproveche de mejor forma ¿ya? entonces vamos a tener menos emisiones contaminantes más potencia y menos consumo ¿ya? esas tres cosas se van a conjugar de mejor forma en un sistema de inyección electrónica que en un sistema de carburador ¿qué puede fallar en el sistema de inyección electrónica? no muchas cosas la verdad es un sistema muy muy eficiente que no necesita tanto mantenimiento pero muy parecido al carburador también podrían llegar a ensuciarse los inyectores ¿ya? pero así para ponérselos como en perspectiva denme un segundo por favor chiquito ya ahora sí entonces cuando hablamos de inyección electrónica tenemos todas estas ventajas y la verdad es que lo que les iba a contar que yo también soy mecánico y de todas las veces que he revisado inyectores pensando que puede ser el problema jamás un inyector a mí en lo personal me ha dado problemas ¿ya? que siempre dicen que hay que mandarlo a limpiar etcétera yo sí he mandado a limpiar pero la verdad que el cambio entre uno y otro no es mucho ¿cierto? o sea que normalmente no dan tanto problema tampoco por suciedad es decir un inyector podría durar toda la vida del automóvil sin hacerle nada si es que el combustible ¿cierto? estuvo bien filtrado ¿cierto? no se quedó mucho tiempo dentro del inyector etcétera ya por eso es que dicen que a veces la gente dice no si este auto está nuevo yo nunca lo he usado hasta 10 años que está parado así que está nuevo nuevo hasta cierto punto porque un vehículo que está parado ¿cierto? quedó con combustible en los inyectores quedó con combustible en el estanque y esos fluidos ¿cierto? se fueron descomponiendo y fueron creando algunos problemas ¿cierto? que pueden ocasionar que el vehículo tenga fallas cuando se vuelva a ocupar así que ojo ahí con eso cuando dicen que el vehículo está nuevo porque estuvo guardado 10 años ya no es así luego después tenemos el sistema de escape este sistema de escape les quiero contar ¿cierto? que para empezar tiene un silenciador que hace que podamos convivir con las demás personas imagínense que ningún auto tuviera silenciador no podríamos hablar que ninguna moto tuviera silenciador no podríamos hablar a cada rato ¡wow! ha salido una moto y no haría problema entonces la primera invitación es que si usted va a modificar el escape o sea la primera invitación es que no lo hagan ya lo más correcto es no modificar el escape y lo que yo les voy a pedir que no hagan absolutamente nunca es que si lo van a modificar le pongan un escape de baja calidad ¿por qué? porque normalmente los escapes que traen las motos son de una calidad muy decente ¿ya? a lo mejor no suena como usted quiere pero en sí cumple muy bien la función que tiene ¿ya? y va a durar prácticamente lo mismo el mismo tiempo que dure la moto en cambio si a usted le corta ese escape que viene original de fábrica y usted le pone un escape de baja calidad ese escape va a durar muy muy poco en la moto ¿ya? como va a durar muy poco ese escape en la moto después de un tiempo va a andar sonando va a andar todo suelto ¿cierto? se le van a caer en las partes se lo digo porque a mí me pasó ¿ya? y porque lo he visto en hartas otras motos también no haga eso ¿ya? por último si uno va a cambiar el escape aunque no es lo correcto por último poner algo de calidad que cumpla con todo lo que se necesita les comento que las motos de mayor tecnología ¿cierto? motos modernas en el escape aparte de traer un sistema de reducción de ruido que es el silenciador también trae un sistema de reducción de emisiones contaminantes que es precisamente el convertidor catalítico ¿ya? entonces cuando tú sacas eso y pones un escape cualquiera anulaste el sistema de retención de ruido y anulaste el sistema de convertidor catalítico por lo tanto ¿qué va a pasar? que tu moto ¿cierto? se va a convertir en algo de menor valor ¿ya? y que más encima le va a hacer daño al medio ambiente entonces mucho ojo con ello queridos amigos ¿ya? mucho ojo con ellos luego hablando del sistema de refrigeración ustedes deben saber que en las motocicletas encontramos dos tipos de sistemas de refrigeración uno que es por aire y el otro que es por líquido ¿ya? el que es por aire el motor trae rayitas ya muchas rayitas en su estructura esas rayitas son aletas disipadoras de calor en esos motores es muy importante hacer que el motor no esté sucio no esté embarrado por ejemplo si le cayó un terrón de barro al motor saquémosle ese terrón de barro limpiémoslo lavémoslo ¿cierto? obviamente con las medidas adecuadas para no producirle daño a un motor pero mantengamos la estructura externa del motor limpia porque si está muy sucia va a retener más calor y puede llegar incluso a fundirse después tenemos el sistema que es refrigerado mediante líquido dígase agua ¿ya? es un líquido hecho a base de agua pero que tiene otro componente muy importante que se llama etilenglicol que permite que esa misma agua ya no se llame agua y ahora se llame anticongelante este anticongelante permite ¿cierto? que el agua pueda mantenerse en estado líquido por más tiempo y quiere decir que no se congele al cero grado y no se evapore a los cien grados sino que ahora se va a congelar a los menos cuatro y se va a evaporar a los ciento doce por lo tanto voy a tener en vez de cien grados el agua en estado líquido voy a tener ciento dieciséis grados el agua en estado líquido y por eso va a trabajar y va a absorber más calor ya en estos casos el refrigerante toma el calor del motor el líquido esta agua se calienta y se va a un radiador que permite expulsar hacia afuera ¿cierto? el permite expulsar hacia afuera el calor por decirlo así ¿ya? entonces ojo ahí con eso siempre las fallas que yo puedo ver acá en el caso de la refrigeración por aire la verdad que no son muchas pero hay que cuidar de que cuando el motor esté funcionando existe un flujo constante de aire que vaya pasando alrededor de él para que se pueda enfriar si yo tengo parado va a ser un problema porque el motor se va a sobrecalentar en el caso de la refrigeración líquida hay que cambiar ese líquido refrigerante depende de lo que diga el fabricante pero puede ser comúnmente una vez al año una vez cada dos años por ahí ya pero va a depender obviamente de cada situación de cada vehículo cada modelo en particular el tema del líquido cierto refrigerante recuerden que no es agua de la llave ya es agua sí pero es agua destilada y es agua destilada también cierto debemos entender que es agua destilada también tiene este otro componente que hace que en el invierno no se congele y en el verano no se evapore de forma tan fácil ya y por último les voy a hablar acerca de esto que está aquí que es la cadena ya la cadena y el piñón o catalina ¿por qué les voy a hablar de este sistema de transmisión? porque es el más común ya para empezar la cadena que es esta que está aquí debe estar lubricada ya es decir hay que limpiarla cada cierto tiempo y hay que lubricar si bien es si bien es cierto existen muchos limpiadores y lubricadores en cadena en spray si es que no quiero gastar tanta plata en eso puedo lubricar perfectamente con aceite de engranajes ya ahí obviamente voy a tener que hacerlo quizás con un pincel con una con una brocha etcétera pero no necesariamente tengo que comprar o tengo que usar este lubricante en aerosol para la cadena y ojo que hay algunos lubricantes en aerosol que funcionan ahí nomás ¿verdad? luego les comento cierto que esta cadena debe tener cierta tensión ¿ya? pero no debe quedar como un palo no debe quedar 100% tensa ¿ya? tiene que tener una pequeña holgura en esta zona moverse un poquito hacia arriba un poquito hacia abajo más o menos como dos dedos eso es como lo que debería tener de holgura entre lo más bajo que pueda estar y cuando yo la subo lo más alto que pueda estar si yo miro esto y esto aquí a esto le vamos a decir Catalina y el piñón que va adelante piñón ¿ya? ambos van a tener dientes del mismo porte y la cadena va a conectar cierto el piñón que es el que entrega el movimiento a la rueda trasera cuando yo cambio la cadena en muchos casos lo mejor va a ser cambiar las tres cosas piñón el delantero Catalina esta trasera que tiene estos dientes y cadena ¿para qué? para que se vayan gastando cierto y empiecen todo nuevo y se gasten armoniosamente todos es estrictamente necesario hacer siempre el cambio de las tres cosas no podría yo también cambiar solo la cadena y seguir utilizando la misma Catalina el mismo piñón delantero siempre y cuando no presenten desgastes excesivos ¿ya? que los dientes no estén excesivamente puntudos que la cadena cuando yo la apoyo acá ¿cierto? pueda girar así como está esta parejita ¿ya? si yo pongo la cadena acá y veo que algún enlabón se levanta y que no embona bien en esta parte del nutriente digamos significa que hay un problema que está demasiado deformada obviamente los elementos no son los que mandan si yo tengo la cadena nueva y no embona bien acá en la Catalina no voy a encontrar que es la Catalina obviamente la que tiene el problema siempre observen si ven desgaste visible significa que hay para afuera la Catalina ¿cierto? y Catalina nueva ¿ya? si ustedes tienen buena lubricación obviamente va a durar más si también la mantienen más limpia también va a durar más ¿ya? ah perfecto si dice Mauyín pertenece a la región de los lagos excelente ya que bueno que tengo gente de lejos conectada me gusta eso ya queridos amigos hemos llegado el día de hoy al final de esta clase espero que les haya gustado les mando un abrazo cuídense mucho yo soy Ricardo Coronejo esto es practicates.cl y nos estamos viendo si Dios quiere nuevamente mañana en una nueva clase si tienen alguna duda consulta sugerencia reclamo yo me voy a voy a apagar la cámara pero me voy a quedar conectado dos minutos más a ver si alguien más me habla ¿ya? cuídense mucho nos vemos mañana ojalá chao y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias. Cristina dice, chao, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina, que te vaya muy bien. Ya, fue la única que me escribió, así que ahora sí me desconecto. Cuídense mucho, chiquillos, que les vaya muy bien. Nos vemos, chao, chao.